Música Participaré en esta reunión en homenaje a un trabajo pionero como el de Fray Domingo de Santo Tomás, en su vocabulario de la lengua general del Perú y el trabajo muy esforzado y científico de los profesores Julio Calvo y el doctor Urbano. Trataré de ser breve y sencillo. Bueno, la primera parte de mi intervención es hacer una descripción externa de este vocabulario. En primer lugar se llama vocabulario y no diccionario porque los diccionarios tienen que ver también con la escritura, con una tradición literaria escrita, por lo menos en el área del español, que compitió siempre con el quechua a partir del siglo XV, XVI. De manera que acertó Fray Domingo de Santo Tomás en ponerle a su obra vocabulario y no diccionario. Ya explicaré por qué es vocabulario y no diccionario, aunque adelanté una palabra, ¿no? El vocabulario obedece solamente a una tradición prácticamente oral, ¿no? Hablada. Bien, esa es la primera observación y atinada a favor de Fray Domingo sobre el título de su obra, que además marcó una línea. Todos los demás repertorios léxicos que sobre el quechua se redactaron, todos son vocabulario, ¿no? Otro mérito, ¿no? Otro acierto del padre Fray Domingo. Imagen externa, superficial, del vocabulario. El libro se presenta en un formato A4 y se estima un universo de 11.000 entradas, aproximadamente. En el primer tomo se reparten 6.800, aproximadamente, sobre el castellano quechua. Y en la segunda parte, el vocabulario quechua-castellano, que alcanza aproximadamente 4.300 entradas. Lo que configura un total de más de 11.000 entradas, ¿no? En el prólogo, Fray Domingo dice que es un modesto caudal, ¿no? Bueno, él es muy, igualmente modesto para señalar, ¿no? Las 11.000 entradas de su vocabulario. El trabajo, como ya se señala, se presenta en dos volúmenes. Como corresponde a este lado prosaico, también debemos decir, no solamente algo sobre los dos volúmenes, sino también debemos dar alguna palabra sobre la presentación elegante de los dos tomos, ¿no? Muy hermosa la edición. También en esta parte superficial tenemos que hablar del precio, ¿no? Lo desconozco, ¿no? Porque eso anima a los lectores, ¿no? Para saber cuál es, en realidad, el valor también real de la obra. Bien. Tipología del vocabulario, o caracterización del vocabulario. En realidad, estamos frente a un repertorio mixto. ¿En qué sentido? Y que de un lado es de carácter lingüístico. Es un vocabulario que habla de palabras, ¿no? De vocabulario, de voces. Y, además, que no tiene, esta es la carencia, la carencia del vocabulario, no tiene marcaje gramatical. Pero, ¿en qué sentido? También es mixto. En que... Estamos frente a un vocabulario que tiene a la vez carácter, no solo lingüístico, sino también enciclopédico. ¿En qué sentido? En que lo enciclopédico se refiere siempre a las cosas, ¿no? O también a la fauna, a la flora, plantas, animales, ¿no? Entonces, también se refiere, ¿no? Que el vocabulario trae muchas voces, ¿no? De esta naturaleza enciclopédica. Entonces, resulta un diccionario mixto, ¿no? Que tiene de la lengua, del habla en rigor, y tiene de la naturaleza de las cosas, de lo material, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, en el castellano quechua, avestruz, ave, que es la entrada, en castellano, ¿no? Y en quechua, suri o shuri. Esto tiene valor más bien enciclopédico, ¿no? Y en el otro caso, en el estrictamente lingüístico, la entrada castellano, amamantar, dar a mamar, trae el equivalente quechua, ñuñuchi, ¿no? Entonces, simple, ¿no? La entrada y el equivalente, en la otra lengua, ¿no? En la segunda lengua. Un segundo rasgo del vocabulario. Bueno, ¿qué fuentes han servido de base para redactar el vocabulario que hizo previamente Fray Tomás, Fray Domingo, con paciencia, como lo ha dicho el doctor Urbano, y con mucha fe, con mucha fe, Fray Domingo aprendió y estudió el idioma nativo durante varios años y también de algunas de sus variedades. El chinchaisuyo, es el caso, confesado por Fray Domingo, el quechua yacuchano y otros dialectos, no bien determinados, de donde se defendería que básicamente utilizó fuentes orales. Aquí lo repito, fuentes orales. En aquel tiempo, siglo XVI, el quechua no disponía de una tradición escrita. Era una lengua ágrafa. Cabe decir aquí que Fray Domingo tiene la honra de ser el iniciador de los estudios quechos en el Perú. Debemos intuir que el autor, una vez recogido y organizado el corpus o inventario léxico de su vocabulario, en etapa preparatoria del mismo, encontraría segura guía estudiando el diccionario de Antonio de Nebrija, que es, como ustedes saben, se publicó en 1495. Este diccionario de Nebrija desempeñaba en su tiempo para todos los diccionaristas de la época también un valor ejemplar, era modélico. De manera que, si bien trabaja con las dos lenguas, el español y el quechua, el quechua y el español, Fray Domingo tuvo como guía, eso es casi seguro, la aplicación, el diccionario de Antonio Nebrija, que era un gramático y un diccionarista de gran prestigio en la España del siglo indicado. Siguiendo, les diré lo siguiente. Por el número de lenguas comprometidas en el vocabulario, se puede señalar sin ninguna duda que este es un vocabulario que tiene el rasgo de ser bilingüe. En el primer caso, en la primera parte del segundo tomo es castellano, quechua y en la segunda parte del mismo segundo tomo es quechua, castellano. Entonces, no hay ninguna duda para señalar que este es un trabajo de carácter bilingüe. ¿No? Según lo señala Fray Domingo de Santo Tomás en el prólogo de su obra tenía la misión según lo señala Fray Domingo de Santo Tomás en el prólogo de su obra tenía la misión de servir de ayuda a los sacerdotes católicos de modo que estos conociendo el quechua podrían cumplir entre los indios con su misión evangelizadora. no obstante el esfuerzo del autor del vocabulario y la dificultad de explicar en quechua nociones religiosas abstractas como por ejemplo es un otro mérito del Fray Domingo por ejemplo Dios vivo y verdadero y verdadero definición basada al quechua Humu ¿No? Oh no, perdón Dios causa Chica Ka ¿No? Sacerdote de ídolos Humu Sacerdote de cristianos Bruna Guiyuspa Kukkuk Cuaresma Tiempo de ayuno Saci Mita o Saci Pecha Pacha ¿No? Bien Es fácil tropezar tropezarse con numerosas unidades o entradas léxicas ordenadas alfabéticamente referidos al cuerpo humano a la casa a oficios agricultura etcétera etcétera ¿No? Del cuerpo humano Yo he extraído algunas por ejemplo cadera o cuadril Chaca Cara la natural o rostro Huya ¿No? Garganta de animal Junca o mazo y así con otros casos En consecuencia después de lo presentado el consultante se verá frente a un diccionario general 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 en el sentido que abarca diversos campos conceptuales ¿No? de la vida humana ¿No? y de lenguaje ¿Por qué? porque la variedad de campos ¿No? la variedad de de vocabulario que es nada menos como ya lo señalé de 11.000 entradas ¿No? todo lo cual lo hace comparándolo con el diccionario de la Real Academia que tiene también un gran número de entradas ¿No? y que es un diccionario en el castellano general ¿No? por el gran número de entradas lo mismo se puede hablar del vocabulario del padre Efraín Domínguez Efraín Domínguez Bien pero para contrastarlo y entenderlo mejor se podría decir que por ejemplo un diccionario del quechua de la región San Martín Perú sería más bien un diccionario ¿No? más particular ¿No? más particular ¿Por qué? porque tendría obviamente menor número de entradas sería más limitado ¿No? Bien el diccionarista o compilador de los materiales léxicos ha querido mostrar un diccionario semaciológico también pero ¿Con qué característica? semaciológico quiere decir de base en donde primero se da la entrada ¿No? o unidad léxica y luego se define con un equivalente en este caso como es bilingüe se da la unidad léxica la entrada en castellano o en quechua y el equivalente resulta señalado en la lengua ¿No? opositora digamos castellano quechua o quechua-castellano ¿No? son equivalentes porque no hay en el fondo otro tipo de explicación es equivalencia significaría para todos nosotros un sinónimo ¿No? un sinónimo nada más no hay una explicación vasta por ejemplo para definir una palabra ¿No? no hay eso ¿No? quizá porque es bilingüe por la misma razón de que es bilingüe ¿No? no se puede extender uno mucho sino en buscar la más similar significativamente hablando en la segunda lengua ¿No? en cada caso bien ya hemos este señalado la tipología básica porque hay muchos más rasgos de este vocabulario entonces hemos hablado de que es mixto lingüístico voz y palabras enciclopédico denominación de cosas animales plantas es es de naturaleza oral ¿No? y por el número de lenguas es bilingüe ¿No? castellano quechua quechua castellano y según la amplitud de entradas que contiene el vocabulario estamos frente a un vocabulario general más de 11.000 entradas ¿No? y gran trabajo se dio don el fray fray domingo bien ahora debo pasar al al tecnicismo seré un poco rápido a veces medio desordenado porque estoy intentando allanar mi participación pero es difícil porque la lingüística y en rigor la lexicografía es una técnica un procedimiento lingüístico que tiene sus complicaciones ¿No? no es tan sencillo hacer un comentario lexicográfico riguroso entonces trataré de de hacer lo mejor posible esta parte iré mejor al grado porque si nos complicaremos la existencia con relación al vocabulario de qué variedad se trata estamos ahora poniendo acento en el quecho hablé mucho del castellano mucha referencia al castellano vinculándolo al trabajo de traído pero ahora voy a ir por el otro lado por el quecho y donde la situación es más complicada y polémica ¿de qué variedad quechoa se trata? ¿será quechoa de Cajamarca del gusto de Ayacucho? veremos eso responderemos después de haber recorrido con la mirada el tomo 1 y observar que en la página 50 en donde se habla sobre el dialecto descrito por Domingo de Santo Tomás se menciona que el léxico de fondo es equiparable al ayacuchano y su pronunciación también tomo 1 página 50 sin embargo se debe anotar que los autores han tomado criterios rigurosos para identificar el dialecto de base del diccionario o del vocabulario el léxico quechua queda expandido dialectalmente a lo que hoy se tiene por quechua cusqueño quechua sur ¿no? academia mayor de la lengua Diego González Holguín Mira Cusihuamán y el mismo Julio Calvo quechua Chinchaysuyo quechua norte Adelaar Cerrón Parker Chávez y Yaranga ¿no? ciertas particularidades del quechua ayacuchano quechua medio con autores afirman que este último ¿no? este último como hemos dicho el quechua ayacuchano nivela de algún modo los dos anteriores al menos en los aspectos léxicos o sea el cusqueño y el el norteño bien si esta observación es asertiva entonces habría que tener en cuenta el panorama histórico y dar una explicación exhaustiva de cuáles fueron los lugares que Efraín Domingo de Santo Tomás recorrió o estuvo como representante de la orden de Santo Domingo para saber los límites diglósicos de una lengua y otra es más provechoso agotar las posibilidades de duda para optar por el alfabeto más recomendable y colocar los otros como el de Chinchaysuyo Cajamarca y Ancash para que el lector pueda contrastar las diferencias de una y otra de esta manera se tendrá la certeza de que el léxico de Domingo de Santo Tomás pertenece a una o perteneció a una ortografía quechua ayacuchana de la época y no al quechua nor central de la misma época de la misma época aunque no se deja de mencionar que por extensión se alude al quechua Chinchaysuyo quechua norteño renunciando salvo en las notas de pie de página a la ortografía de los dialectos intermedios como Cajamarca bueno si termino pronto se da el equilibrio se da el equilibrio dialectal el que en un brazo de la balanza está el cusqueño y próximo a él en la pronunciación el aymara central y no el otro dialecto cuya procedencia es el área serrana central del quechua norteño o Chinchaysuyo con el que muy pronto conmigo de santo Tomás habría tenido contacto por ser absolutamente afín a lo usual en su hábitat este último dialecto concuerda con las descripciones generales conocidas hasta el momento por ejemplo en el caso ya mencionado de Alfredo Torero no 1995 por lo que al léxico se refiere para comprobar estas aseveraciones en el en el fiel de la balanza se hallaría el dialecto base fónicamente hablando más similar al ayacuchano que nutría la coine con el léxico común compartido recordemos que el quechua propuesto por domingo de santo Tomás es el más aplicado al espacio geográfico por donde se hizo el recorrido norte central se debe se debe decir indicar que la variedad del quechua concentra central no central tiene muchas secciones y tal vez en su momento el diccionario de santo Tomás no lo pudo registrar bueno omitiré porque es cada vez más complejo el comentario terminaré la edición crítica de fray domingo de santo Tomás lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú elaborada por los autores Calvo y Urbano es una muestra más de la alta calidad a la que nos tiene acostumbrados ya el fondo editorial de la universidad de San Martín de Porto la presente propuesta de los responsables Urbano Calvo sobre la edición crítica es un trabajo pacientemente elaborado y cuyas notas de pie de página acompañan las entradas y formuladas estas y en un lenguaje claro y elegante en que el lector sin ser especialista en el tema podrá comprender fácilmente cada artículo finalmente debemos señalar el mérito de Julio Calvo y Enrique Urbano de ser los primeros en estudiar a fondo la obra pórtico de la lexicografía del quechua en el Perú no olvidaremos tampoco de recomendar la presente edición crítica y de los autores muchas muchas gracias Julio Calvo y el doctor Urbano trataré de ser breve y sencillo la primera parte de mi intervención es hacer una descripción externa de este vocabulario en primer lugar se llama vocabulario y no diccionario porque los diccionarios tienen que ver también con la escritura con una tradición literaria escrita por lo menos en el área del español que compitió siempre con el quechua a partir del siglo XV XVI de manera que acertó Ray Domingo de Santo Tomás en ponerle a su obra vocabulario y no diccionario ya explicaré por qué es vocabulario y no diccionario aunque adelanté una palabra el vocabulario obedece solamente a una tradición prácticamente oral hablada bien esa es la primera observación y atinada a favor de Ray Domingo sobre el título de su obra que además marcó una línea participará en esta reunión en homenaje a un trabajo pionero como el de Ray Domingo de Santo Tomás en su vocabulario de la lengua general del Perú y el trabajo muy esforzado y científico de los profesores en el primer tomo se reparten seis mil ochocientas aproximadamente sobre castellano quechua y en el y en la segunda parte el vocabulario quechua castellano que alcanza aproximadamente cuatro mil trescientas entradas lo que configura un total de más de once mil entradas en el prólogo Ray Domingo dice que es un modesto caudal todos los demás repertorios léxicos que sobre el quechua se redactaron todos son vocabulario otro mérito otro acierto el padre Frank Domingo imagen externa superficial del vocabulario el libro se presenta en un formato A4 y se estima un universo de once mil entradas aproximadamente mami mami